¡Hola! ¿Cómo están amigos de Smash y Marvel Comics México? Yo soy César, él es Edgar y en esta ocasión les vamos a hablar del evento que está ocurriendo en el Marvel Semanal que ya tiene algunas semanas de estar publicándose y que bueno, pero ya llegamos a la parte principal por decirlo de algún modo que es el Spider-Geddon, justamente con este Spider-Geddon número cero. ¿Cómo estás Edgar? Bien César, la verdad pues como mencionas ya llevamos bastante tiempo con los héroes arácnidos presentes en el semanal y bueno, hasta ahorita digamos terminó la etapa de The Edge of Spider-Geddon así como para dar un contexto respecto a pues un contexto muy general de lo que está sucediendo en el multiverso de Marvel y sobre todo pues quienes están siendo llamados para unirse a la batalla. Así es justamente lo que hace Edge of Spider-Geddon es presentarte a los nuevos personajes que vas a ir encontrando en el evento principal ya para que una vez que lleguemos a los cinco números que comprenden este Spider-Geddon pues bueno, tengas una idea de cuáles son sus protagonistas ¿no? Recordemos también que esta es una secuela directa del Spider-Verse ¿no? que tuvimos publicado hace ya varios años que lo pueden encontrar en nuestra tienda en línea así como de los eventos que por ahí se concuerdan con diferentes hombres arañas como fueron el Spider-Man con Peter Parker y Miles Morales así que para que se den una idea más o menos de lo que tienen que leer antes de entrar directamente al Spider-Geddon sin embargo, bueno, lo que ya mencionamos ¿no? Edge of Spider-Geddon e incluso este Spider-Geddon número cero pues les permiten conocer un poco más acerca de lo que está ocurriendo sin necesidad de aventarse todo lo demás. Y justo ¿no? O sea, creo que hay una oportunidad pues muy interesante de este tipo de eventos es justo como ese digamos lo crossover entre universos entonces pues ustedes pueden encontrar algunas versiones tanto nuevas como versiones favoritas en este caso en Edge of Spider-Geddon si ustedes lo siguieron pudieron haber encontrado a Penny Parker también una versión de Spider-Man protagonizada por Norman Osborn entonces justo como todo el juego que hay alrededor del héroe arácnido y pues resaltar también justo la portada que tienes tú ¿no? del número cero de Spider-Geddon que es uno de los pues Spider-Mans que se ha posicionado como de los favoritos recientemente Sí, de los más nuevos hombres araña que existen en el multiverso es el Spider-Man del videojuego más reciente que seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de jugar y que si no lo han hecho pues bueno, se los recomendamos también chequen ahí el contenido que tenemos en Smash respecto al Spider-Man de PlayStation 4 y bueno, esta versión es muy interesante porque lo que hicieron en el estudio pues bueno, fue retomar aspectos clásicos del hombre araña transformarlos de una manera bastante extraña pero interesante en el videojuego y ahora llega ya a su debut en el cómic y la primera persona que lo recluta pues es el superior Spider-Man ¿no? que en el legado actual del hombre araña es uno de los personajes más importantes recordemos que él es Otto Octavius del universo 616 en el cuerpo del Peter Parker clásico entonces eso tiene muchos problemas porque además el vínculo que existe entre el Spider-Man del videojuego y su Otto Octavius también es muy personal, muy diferente a lo que estamos acostumbrados y tenerlos aquí en un crossover dentro del cómic bueno, seguramente los que jugaron el videojuego y los que siguen el hombre araña en las series de Marvel México van a estar muy emocionados con lo que ocurre aquí incluso también pues creo que no hay mejor definición o forma de referirse como a una expansión del Spider-Verse que justo ingresara un personaje nacido en las consolas y que ahora forme parte de esta continuidad de Marvel como un Spider-Man aparte es decir, no se trataba de una historia aislada sino que al parecer representa todo un universo nuevo entonces nuevas posibilidades tanto para Speedy como para los seguidores del Spider-Verse sí, yo creo que el concepto del multiverso ya se materializa mejor de esta forma recordemos que por ejemplo en el Spider-Verse original había ciertos conflictos en cuanto a las licencias de no puedes mostrar por ejemplo el Spider-Man de las películas aunque hubo referencias a que estaban dentro de la gran pelea final no se podían mostrar y aquí directamente ya un Spider-Man que no nació en cómic aparece en estas publicaciones y es muy interesante además ya nos da apertura a lo que serán los 5 números del Spider-Geddon que ustedes van a poder seguir de manera mensual así como otras series como Superior Spider-Man para que no pierdan detalle alguno de lo que está ocurriendo con estos héroes arácnidos y puedan disfrutar completamente no importa de qué versión de Spider-Man estemos hablando inclusive en relación a lo que vimos en la última película animada pues bueno aquí hay muchos de esos héroes que aparecieron ahí como Miles Morales, Gwen Stacy y evidentemente Penny Parker sí, incluso destacar que cada uno de estos números tiene un costo de 45 pesos y los pueden encontrar a la venta en todos los puntos con títulos de Smash y sobre todo pues que nos sigan en nuestras redes sociales tanto en Smash como Marvel Comics México tanto en Facebook, Twitter e Instagram al igual que suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que sigamos pues presentándoles y presentar no solo en nuestro nuevo material sino también escuchar sus sugerencias, comentarios todo respecto a Spider-Man y los héroes de Marvel así es y recuerden también que hay algunas portadas variantes del Spider-Geddon que son exclusivas de Sandbox entonces estén muy atentos a cuál es la que van a elegir para que no pierdan nada en su colección nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!